El hospital cuenta, nosotros las especialidades las dividimos en especialidades clínicas, especialidades quirúrgicas y por otro lado tenemos los servicios de urgencia, básicamente, y los de cuidados críticos. Tenemos aproximadamente 19 especialidades quirúrgicas y 20 especialidades clínicas, dentro de las cuales las más importantes o las de mayor demanda son en clínica, en el área clínica, oncología, reumatología, endocrinología, cardiología, dermatología. Tenemos un centro de plástica y quemados también que nos distingue del resto de las instituciones. El hospital cuenta aproximadamente con entre 1.350 y 1.400 empleados. En producción lo que podemos decir es que el hospital atiende aproximadamente 160.000 consultas anuales entre guardia y consultorio externo, produce aproximadamente entre 10.000 y 11.000 egresos de internación, 7.000 internaciones quirúrgicas. Actualmente tenemos, por suerte, varios frentes de obra. Claramente esto representa una mejora para la institución, una mejora en la atención de los pacientes. Tiene la contra que, mientras tanto, tenemos que acomodarnos a eso, a estar trabajando en obra para estar mejor, porque por ahí puede haber algún inconveniente o dificultad en el acceso o en algunas áreas, que tiene que ver con eso, con mejoras que se están haciendo. Estamos remodelando los quirófanos. Nosotros contamos actualmente con seis quirófanos de central y dos quirófanos en la guardia. Esta remodelación incluye la mitad de estos seis quirófanos. Tenemos seis quirófanos puestos a nuevo ya hace tres años y ahora vamos a continuar con la otra mitad. Lo que va a hacer es una ampliación. Vamos a tener cuatro en vez de tres. Vamos a pasar a tener siete y además una sala de recuperación de los pacientes operados. Las otras obras que tenemos en curso es la remodelación de la unidad de cuidados críticos 1. Nosotros tenemos, hoy ya no se llaman terapias intensivas, sino se llaman unidad de cuidados críticos. La unidad de cuidados críticos 2 la remodelamos. En realidad se creó hace tres años que cuenta con 12 camas. La unidad de cuidados críticos 1 ya estaba quedando obsoleta y necesitábamos hacer refacciones. Cuenta con ocho camas y la idea es que va a continuar teniendo ocho camas, pero vamos a contar con dos áreas de aislamiento estricto para pacientes que lo requieran. Tanto que necesiten aislamiento por ser, por ejemplo, pacientes con inmunodepresión o pacientes que tengan alguna enfermedad infecciosa que requieran ser aislados por algún motivo para evitar el contagio del resto. Así que, y esta terapia va a ser una terapia moderna. Va a ser como contamos con críticos 2, vamos a contar con esta terapia puesta a nuevo. Bueno, las otras obras que están en curso, estamos remodelando el servicio de radiología central, donde están los equipos de rayos, se llaman, de radiología convencional. Y vamos a tener dos salas para hacer radiología. Tenemos mucha demanda y hoy se está solventando, se está resolviendo en la guardia. Y además recibimos un equipo nuevo de radiología para instalarlo en esa área. Otra área que se está remodelando es el área de hemodinamia. Vamos a incorporar un nuevo angiógrafo, un angiógrafo Philips. Lo que se está haciendo ahora es reacondicionar el área, porque este equipo tiene algunas especificaciones que requieren ser tomadas en cuenta. Así que se está ampliando el área, plomando alguna zona y mejorando el área de recuperación de los pacientes también. Otro trabajo que estamos realizando, fuera de esto, ya de menor envergadura, son, ahora estamos trabajando en la pintura de toda la fachada del hospital, que es un tema no menor y lleva un tiempo y además tiene su costo. Y por otro lado estamos trabajando en la señal ética dentro del hospital, que eso garantiza una accesibilidad a los pacientes, que puedan ser atendidos de una manera más eficiente, que entiendan dónde están ubicados dentro de la institución y facilita la circulación también. Además estamos trabajando sobre los patios internos, en un hospital que clásicamente fue un hospital abierto. Así que estamos cerrando los patios, obviamente con mamparas de vidrio, para poder seguir disfrutando de los jardines internos. Así que estamos revalorizando los jardines y además haciendo cerramientos para que también, para permitirle a la gente, a los pacientes, a la gente que circula también una mejor calidad.